Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. ¡Suscríbete al canal! En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. La verdad que lo que demandamos es que al final se sienten con el sector. Porque los mayores expertos somos nosotros. Entonces lo que queremos es que todas las reivindicaciones que ahora mismo hemos propuesto y que estamos proponiendo a nivel nacional y en todas las capitales de provincia de toda España sea que el gobierno se siente con nosotros. El sector de la hostelería es el sector de la hostelería, donde factura más de 123.000 millones de euros. Donde hay más de 1.700.000 trabajadores. Donde es un sector entero y que ahora mismo fuimos los primeros que cerramos y los últimos que vamos a abrir. Sí que es verdad que poblacionalmente han ido abriendo establecimientos, pero tenemos establecimientos que no sabemos cuándo van a abrir. Sobre todo el sector nocturno. Pues mira, establecimientos, ahora mismo no te podría decir exactamente los que van abriendo porque un día tras otro vamos viendo que compañeros se van reincortando a abrir. Porque al final la maquinaria se tiene que poner en marcha siempre y cuando los negocios sean rentables. Lo que no puede ser es que los negocios se pongan en marcha yendo a pérdidas. Porque ya llevamos dos meses y medio yendo a pérdidas. O sea, ingresos hemos tenido cero y pagos prácticamente no vamos a decir que hemos tenido el 100%, pero más de los deseados porque concretamente teníamos compromisos de pagos que al final nos hemos tenido que seguir cumpliendo. Y por lo tanto, si la gente no ingresa nada, desde luego no puede pagarlo. Bueno, lo que podemos decir que nosotros en el interior de la empresa y los turísticos estamos reclamando desde el primer día. Primero, por el tema de las terrazas. Donde no había terrazas, hubiera la posibilidad de haber terrazas. Donde las había, que hubiera posibilidad de ampliarla. Que tanto las tasas y los impuestos de los negocios fueran cero. Hubiera compromiso de los ayuntamientos en facilitar geles hidroalcohólicos, desinfección de las terrazas, mascarillas, pantallas y tal. Entonces hemos visto que sobre todo la mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Teruel así lo han cogido y lo han hecho. También hay una campaña que concretamente ayer se dio a conocer desde la Diputación Provincial de Teruel. Es hacer unismo interprovincial. Conocer comarcas de un sitio a otro. El que conoce el Matarraña puede conocer el Gilón. El que conoce el Gilón puede conocer otro como puede ser el Barracín. El que conoce el Barracín se puede bajar al Bajo Martín. Y eso es una campaña importantísima. También es verdad que el gobierno de Aragón, dentro de sus modificaciones, que yo entiendo que ahora mismo hay complicaciones, también ha destinado ya 6 millones de euros para tratar de hacer toda esa promoción tan necesaria que tenemos. La provincia de Teruel hoy por hoy va a ser una de las más demandadas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenemos un turismo de naturaleza que prácticamente muchas provincias de España no la tienen. Entonces vamos a tratar de aprovecharnos, de hacer una buena campaña de comunicación y de promoción conjuntamente el sector privado y el sector público y juntos saldremos. Porque al fin y al cabo necesitamos y nos necesitamos de los unos a los otros. Ahora mismo, a día de hoy, claro que dudamos. Dudamos porque prácticamente no tenemos, tenemos. Están prácticamente todos los hoteles cerrados. Los únicos hoteles que han abierto son los hoteles familiares, los que no tienen trabajadores. Los que tienen trabajadores son imposibles y ahora. Porque no hay turismo, no pueden venir de otras provincias. Entonces también exigimos, exigimos también al gobierno de Aragón, que para estas cosas el presidente del gobierno de Aragón es muy claro y le dice al presidente del gobierno que pueda abrir y que pueda haber turistas entre la misma comunidad. Que los de Huesca puedan venir a Teruel y los de Torel puedan ir a Huesca. Y no hay turistas, tanto como para Aragón, con Huesca y con Teruel. Eso sería un primer punto para esta desescalada que podría ser este próximo fin de semana que nos adelantáramos. Nosotros tenemos claro que las medidas higiénico-sanitarias las tenemos que usar. Pero también tenemos claro que para poder sobrevivir los negocios tienen que ser rentables. Pues mira, de hosteles yo calculo que habrán abierto un 25%. Y de hostelería pues estaremos hablando ahora aproximadamente de un 60%. Tenemos que ir pues eso, recuperándolos poco a poco, que el porcentaje que entra dentro del propio negocio sea mayor. Y por lo tanto, al final, pues vamos a la rentabilidad. Es que llevamos dos meses y medio, sin ser rentable, llevamos dos meses y medio que pusimos a disposición, y eso lo digo por activa y por pasiva. Pusimos 38 establecimientos en la provincia de Teruel para que fueran hoteles medicalizados. El único hotel medicalizado en Aragón ha sido de la provincia de Teruel. O sea, que nosotros, cuando tuvimos que echar el dos de pecho, lo echamos, y desde luego lo que queremos es que también se nos hagan esos guiños y esa misma disposición. Que nosotros, que dimos a los gobiernos de Aragón, ahora al gobierno de Aragón que nos lo dé. También entendemos que esos 750.000 millones de euros, que eso es importantísimo, también tienen que llegar vía en vena a los establecimientos. Porque al final lo que necesitamos es liquidez. Si no tenemos liquidez, porque hemos perdido la mejor época de todo el año. La primavera, la Semana Santa, las fiestas, vamos a perder la vaquilla. ¿Quién se ha podido imaginar un Teruel sin vaquilla? ¿Alguien se lo ha imaginado? Nadie. Pues lo vamos a tener. Y eso dice mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!